Pues vamos a probar, ¿eh, chicas? Con gusto. Mmm. Mmm. Buenas tardes, amiguitas y amiguitos. Espero se encuentren súper, súper bien. Este, hoy les quiero compartir una receta, como siempre se los he dicho, a mi estilo. ¿Qué les voy a preparar hoy? Hoy les voy a preparar una ensalada de codito. Aquí tenemos dos bolsitas de codito. Miren, aquí están. Vamos a ponerlas a cocer ahorita. Aquí tenemos crema, que por esta vamos a ocupar como un cuartito, la mitad de esta. Aquí tenemos unos chiles de enraja de vinagre. Aquí tenemos verdura cocida, que es chicharos, elote y zanahoria. Tenemos pimienta, mayonesa. Aquí tenemos un cuarto de jamón. Y, pues, aquí tenemos una cebolla y nuestra sal. Aquí tenemos ya la olla, miren. Para cocer nuestra sopa, nuestros coditos. ¿Qué le voy a agregar nada más a nuestra olla? Ya está hirviendo, chicas. Voy a agregarle un poquito de, de, de este aceite, nada más. Sal. Y voy a agregarle una cebolla, ¿ok? Aquí tenemos la cebolla. Miren, chicas, aquí tenemos la cebolla. Vamos a agregar salecita. Y ahora vamos a agregar, como yo ya lo tengo hirviendo, para que hierva la cebolla con nuestras restas de coditos. Vamos a agregarla. Aproximadamente, la vamos a agregar por unos 10 minutos. Bueno, chicas, pues aquí ya tenemos estilados nuestros coditos. Y vamos a, a vaciarlos. A mí me gusta, les voy a decir una cosa. Cuando ustedes vayan a hacer, una recomendación. Cuando ustedes vayan a hacer esta ensalada, les recomiendo que la cozan temprano. Yo la estoy haciendo todo al mismo tiempo aquí, porque, pues, les estoy compartiendo la receta. Pero si ustedes la van a hacer, háganla, este, cozanla temprano para que se les enfríe. Prepárenla todo y se les enfríe y les sepa más buena. A mí me va a saber ahorita un poquito tibia, porque, pues, les estoy compartiendo la receta. Retiren la cebolla. Pues aquí ya tenemos nosotros, este, extendida nuestro codito. Que lo primero que vamos a hacer es agregar nuestras verduras. Vamos a empezar a agregar nuestros chiles, que estos son chiles en vinagre, jalapeños, como los conozcan. Vamos a agregar el jamón. Aquí que lo que vamos a agregar es pimienta, chicas, para poder revolver la crema y la mayonesa ahorita en un plato y poderla revolver aquí, ¿ok? Vamos a moverle, chicas, para que se vaya incorporando. Bueno, chicas, aquí yo ya revolví todo para que se incorporara. Ahora es momento de agregar yo mi aderezo, pero lo voy a poner aquí en un plato para revolverlo bien y después esparcirlo de aquí, revolverlo. Vamos a agregar aproximadamente más de la mitad. Mayonesa, por igual, ya si yo veo que me le hace falta, pues le pongo otro poquito. No, yo creo que con esta tenemos. Vamos a revolver muy bien, chicas. Vamos a revolverla para que quede bien revolvidita toda y se puede incorporar bien. Pues yo ya aquí revolví, miren, lo más que se puede. Vamos a empezar a agregar nosotros aquí lo que revolvimos, miren. Y ahorita se van a empezar a deshacer, esas bolitas son de la mayonesa. Ahorita con la revolvida que le demos aquí se va a acabar de deshacer. Empezar a revolver, chicas, miren, poco a poquito para que se nos vaya revolviendo todo y se incorpore. Esta receta está fácil de hacer. Está rápida para una emergencia, así nos saca de apuraciones, chicas. Bien, chicas, pues este fue el resultado de mi ensalada de codito. Está fácil, está rica, sencilla y por lo más importante es que está deliciosa. Vamos a probarla. Se la pueden comer con tostaditas, no, con galletas saladas. A mí me gusta mucho, pero este ahorita lo voy a probar con nuestra tostada. Vamos a ponerle un poquito de chile de aceite. Que se vea, que chille la panza. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestra receta. Espero de verdad les guste y lo puedan preparar. Y me gustaría que me comentaran y me dijeran qué tal les pareció. Nos vemos hasta otra próxima receta.